Hoy, hoy, te vi con él, y yo estoy llorando Yo, ya no te quiero, en él, que sí querés seguir No, no, no seas cruel, tú eres mi vida Lo siento, pero no puedo, renunciar a su amor, ahora olvídame No, no, yo no podré vivir sin ti Hoy, hoy, me voy con él, ¿por qué? Olvídame, llame tu corazón Te acordarás de mí, cuando te hagan llorar Perdóname, llame si estás vos Te acordarás de mí, lo sé No, 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 no podré vivir sin ti Hoy, hoy, me voy con él, ¿por qué? Olvídame, llame si estás vos Te acordarás de mí, cuando te hagan llorar Perdóname, llame si estás vos Te acordarás de mí, lo sé Te acordarás de mí, lo sé Te acordarás de mí, lo sé Te acordarás de mí, lo sé